A la Venezuela consciente, vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesita... Se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Y necesitamos... Han intentado asesinarme el día de hoy. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado. No tengo dudas. Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados. Ha sido capturada parte de la evidencia. Ya las primeras investigaciones nos indican que varios de los responsables intelectuales, financiistas, de este atentado contra mi vida viven en los Estados Unidos de Norteamérica y en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.